Abraham Cordero Calderón fue detenido el 8 de abril de 2014. Pasó seis meses en una pequeña celda con seis reos más en el penal de Atlixco hasta ayer, 2 de octubre, que salió en libertad tras pagar una fianza por $57,700. A Cordero lo esperaban su esposa Obdulia García y su hija Sandra, además de sus hermanas Argelia y Silvia. El tercer preso político del gobierno de Rafael Moreno Valle abrazó a las mujeres de su familia quienes hoy lo consideran su héroe. El ex juez de paz de San Francisco Tepeyacac dice que sigue en lucha, sigue en la defensa de los pueblos de la Sierra Nevada e insiste que el encierro no lo amedrenta y que seguirá peleando para que no se instale el proyecto carretero del Arco Poniente. ¿Cómo fueron los hechos, señora? Pues saliendo, nomás le presentaron una placa y que lo bajan y a la hora de bajarlo le dijeron que no, que la cuenta era robada. Y yo me enojé mucho porque los señores que lo detuvieron, dos días antes andaban dando vueltas en el campo y le tomaban fotos. ¿Ya lo habían identificado? Sí, no, todos lo identificaban, pero andaban sacando fotos y yo le comenté que por qué sacaban fotos y decían no, no, nada más así. Y a la hora cuando me lo quitaron, también uno de ellos me quería quitar las llaves de la camioneta y me rasguñaron, de los señores me rasguñaron y a la hora habrán que me avientan las llaves de la cuenta, bajé y las agarré y que me echó a correr porque uno de los judiciales me quería quitar las llaves y a la hora de, me eché a correr hacia la carretera y cuando habrán ya lo agarraron en el carro, eran seis hombres, lo agarraron y se lo llevaron, pues ya no pudieron hacer nada. Yo espantada pues agarré la cuenta y me vine, me fui para la casa a los diez minutos, una canta blanca atrás iba atrás de mí. Eran también mismo los judiciales porque el día martes me lo quitan, el día jueves andaban buscándome también a mí. Por este tiempo que estuvieron en casa. Por de angustia y de dolor porque está injustamente en una cárcel que no debía nada, está ayudando a la gente por nuestros terrenos, por lo que está defendiendo, pero por esto nos sentimos mal y triste contra, pues contra quien lo haya encerrado, no sabemos. Decía a tu papá que tú eras una revolucionaria, ¿por qué? Que también me ha interesado mucho sobre los problemas sociales y luego con él siempre voy a las juntas o voy cuando hay asambleas y siempre ando con él. ¿Que le habías escrito un poema? No, un interno, sabe mucho de literatura y escribió un poema y me lo dio, el día dentro de mi pairijo y yo me lo тестaré por tu advocaciasän, ¿verdad? Yo soy yo, Kerry, ¿no? Teste casado, yo le digo�� singers grande.